Chabeli Iglesias. Pues ahora sí, primer desenmascaramiento de la noche. Ya sabéis que habrá otro desenmascaramiento al final de la noche. Pero ha llegado el momento. Revélate ante nosotros. Tengo muchas ganas. Y quítate la máscara. Todos, por favor. ¡Quítatela! 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 ¡ ¡Ahhh! ¡No, me maté! ¡Te 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 maté! ¡Pero cómo! Hay intrahistoria, hay intrahistoria aquí, claro. Soy muy buena actriz. Y cantante un poco, ¿eh? ¡Gran actriz y gran cantante! ¡Un aplauso para la Dulceida! ¡Tía, cómo me haces perder este punto así! ¡Que ahora ya me van ganando! A las puertas de la final que se ha quedado... O sea, me miró a los ojos y me dice, no soy. Te prometo que no soy. ¿Tú te crees que se puede mentir así un amigo? Bueno, bueno, yo creo que... El espíritu de Masíker, el secretismo hasta el final. Un aplauso aquí, porque vamos, la que mejor lo ha hecho, porque con esa relación tan... O sea, ese punto, ese punto, lo bien que me venía, ese punto. Hombre, pero tu amiga te tenía que engañar. Es que tiene mucho mérito lo que ha hecho Dulceida. Joder, no. O sea, ¿os conocéis desde hace...? ¿Desde qué? ¿Desde así? O sea, y os ha engañado. O sea, es que lo ha hecho súper bien. Y te digo una cosa. ¿Qué? La próxima vez que te mira a los ojos, ya te lo pensarás. ¡No! Totalmente, totalmente. Yo creo que los primáticos de oro para Dulceida, ¿eh? Yo creo. ¡Es una gran actriz! Solamente te digo, espero que te lo hayas pasado bien, porque te has quedado sin dos amigos. ¡Anda! ¡No, no, no! ¡Hemos terminado! ¡Adiós! Oye, dime una cosa, los nombres que oías, los nombres que tiraban. Esa... María José Campanario... Bueno, yo me emocioné muchísimo cuando la primera vez Ana dijo, es mi máscara favorita. ¡Vamos! ¡Vamos! Es que me encantó. A mí me ha encantado, porque lo has hecho fenomenal, a nivel acting, ¿sabes? A nivel cantante, increíble. No, te ha estado espectacular. Pero es que yo tengo una duda. ¿Qué son los patitos? ¿Qué son los patitos? Los patitos. Los patitos no eran la pista. ¿Qué? Y os centrasteis como muy en eso. La pista era que le echaba perfume, y yo tengo un perfume. ¡Ah! ¡Ah! Oye, y otra cosa, que es que estamos aquí Ana y yo diciendo, que el cartel de Se Busca. Eso. El cartel de Se Busca es porque cuando era muy pequeñita, era muy rebelde, y también por cuando me fui de las redes sociales. ¡Ah, diga! Y también porque está siempre viajando, yo lo dije, está siempre viajando. No, eso te lo inventaste, pero quedaba bien. Pues que sepas, que todo el mundo sepa que está, evidentemente, es una gran actriz. ¡Claro! ¡Contratada! ¡Contratada! ¡Bueno! ¿Qué te llevas de Mazinger? Así, una... La experiencia sin duda, y sobre todo el estar ahí, cantar, y que mi voz haga estas cosas. La magia, ¿eh? De hecho, tengo una petición, porque la canción de hoy era la que menos me gustaba, cómo me quedaba. Entonces, yo para la final grabé Toy, que flipo, o sea, la escucho y alucino, entonces me gustaría cantarla. ¿La que habías preparado para la final, para despedirte hoy? Me encanta. ¿Sí? ¡Lo compro! ¡Claro que sí! Yo solamente quiero decirle algo personal a Dulceida, o sea, es que para mí Bebé era uno de mis favoritos, que me gustaba muchísimo. La manera en la que has cantado, la manera en la que te has expresado como podías, con todo ese encima, o sea, es de 10. Y tu actin de bebé, con esa timidez, esa ternura, lo has hecho muy bien. Y sobre todo, momento engaño, cara calvo. No os imagináis cómo estaba yo aquí dentro, porque esta máscara tiene muy poca movilidad, y todo lo que hacía, dentro de mí era súper exagerado. Claro. Con el pompón. Con el pompón. En Forever Young, en la primera, me moría de los saltos. Estaba así. Yo, que se callen ya, por favor. Necesito irme. Pero es que tenía vida el bebé, se ponía triste, ¿verdad? Se emocionaba. Pues hasta aquí, el primer desenmascaramiento de la noche, y esto es como un parto de gemelos, que queda otro, que viene otro. Enhorabuena. Enhorabuena. Enhorabuena, de verdad. Dulceida nos va a regalar ahora, una actuación inédita. Escuchar esta canción, por favor. La tenía preparada para el final. Este tema no lo hemos oído. Así que Dulceida, la artista antes conocida como bebé, todo tuyo en escenario. Gracias por venir. Te vemos. Te vemos pronto. Venga. Hasta ahora. Gracias. Venga. Canta muy bien. Chó. Canta muy bien. Chó. Abasiles. Ángel. Venga. Aquí no te hubiera pillado. ¡Adiós, bebé! ¡Adiós, bebé! Fantástica semifinalista Emma Singer. Chicos, arriba, venga. Que nos queda, que nos queda Faena. Pero no te ves mi cabeza. Tenemos plancha, que tenemos plancha. ¡Adiós, bebé! ¡Adiós, bebé! ¡Adiós! Aunque tenga algún día hijo, siempre te voy a recordar como mi bebé favorito. Me voy con él. ¡Adiós, bebé! ¡Adiós, bebé! ¡Adiós, bebé! ¡Adiós, bebé!